Esta es primicia para ti, vuelve que vuelve mi amor Porque tú ya lo conoces y te encanta Con más sentimientos que lo dice Daniel Núñez Con más sentimientos que lo conoces Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito, yo te necesito Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Sí, sí Díselo de añito Mucho tiempo ha pasado, desde que te fuiste Amor, te necesito, vuelve a mi lado Mi corazón sufre por ti, vuelve por favor Vivir sin tu amor, ya para qué Vuelve mi amor, yo te necesito Vuelve corazón, nunca te dejaré Vuelve mi amor, yo te necesito Vuelve corazón, nunca te dejaré Porque seguimos Frechando Frechando Más Corazones Es el añito Frechando Frechando Y las palmas arriba Frechando Vuelve, 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 salve Las ojas, las ojas, las ojas, arriba Duermas, duermas, duermas arriba Mucho tiempo ha pasado Desde que te fuiste Amor te necesito Vuelve a mi lado Mi corazón sufre por ti Vuelve por favor Vivir sin tu amor ¿Ya para qué? Vuelve mi amor Yo te necesito Vuelve corazón Nunca te dejaré Vuelve mi amor Yo te necesito Vuelve corazón Nunca te dejaré Vuelve mi amor Yo te necesito Vuelve corazón Nunca te dejaré Nunca te dejaré Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito Yo te necesito Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Vuelve, vuelve, vuelve FRX Que lo vincen ¿Ya qué? Diles A que los bailes A que los golen Vuelve Ooooh geben Gracias por ver el video.